Hola a todos, gracias por estar aquí. Qué lindos, por tomarse el tiempo de venirme a escuchar. Son 15 minutos y ya empezaron. Nunca he dado una conferencia tan corta, creo que para mí es un reto. Yo creo que para todos los que se sientan, paran aquí y han de decir qué es esto. Es un gran logro. Gracias, Colegio Americano, por invitarme. Gracias, Eugenia. Eres un genio por tenerme aquí. Bueno, yo nací en Saltillo, Coahuila, aquí al lado. Y me fui a la Ciudad de México, estudié en la Universidad de Anahuac del Norte y la verdad es que no sabía que quería ser de grande, solo sabía que quería ser excepcional, en lo que fuera. En el pic de mi carrera, cuando era fashion editor de la revista El México, cuando yo estaba sentada en el desfile de Chanel y de Dior al mismo tiempo, me enamoré y la regué. No la regué tanto, porque el amor siempre es bien bonito, pero con un plan de casarme y con vestido colgado, pues me quedé embarazada. Y fue... Yo creo que es la primera vez que lo digo. Es que es un poquito... Como duro, pero es importante que las chavas lo sepan. Para mí fue muy importante entender que yo solo tenía dos opciones, mientras el chico con el que lo tuve, que era mi novio y con el que me iba a casar, tenía 100. Una era correr, otra era hacerse loco, otra era cosecharse el paquete bueno. Y yo solo tenía dos opciones. Mejor dicho, las mujeres normalmente tienen dos opciones. Tener a un bebé o no tenerlo, pero para mí solo había una opción, tenerlo. Así me educaron y... Y si hoy pudiera regresar el tiempo, lo volvería a hacer una y mil veces. Él se fue, obviamente. O sea, sobra decirlo. Cuando te embarazas, te enseñan a que hay que ver para adelante y que uno no se puede detener ni a ser víctima, ni a dar lástimas, ni a pedir dinero a sus papás. Eso fue lo que a mí me enseñaron. Y gracias a eso aprendí que... que yo estaba renaciendo. No solo mi bebé estaba naciendo, sino que yo estaba renaciendo. En mi oficina sentía que todos querían como verme destruida. De alguna forma yo era la editora más importante del país y había muchas envidias. Y yo decía, qué raro, pues si tener un bebé siempre es una bendición, porque a la gente le gusta verme con lástima. Y yo lo notaba, pero mi familia solo me apoyaba y me daba todo el amor para que yo siguiera adelante. Era una cosa increíble. Y yo decía, bueno, pues ya tengo 31 años, tampoco es algo tan grave. Y al contrario, como que era algo que yo siempre había deseado y simplemente Dios, el destino y la vida me lo estaba poniendo antes de tiempo. Tomada la decisión de tener un bebé hermoso, tenía la opción de la venganza. Y dije, pues lo voy a quemar en redes sociales. Y es el momento perfecto, aunque no habían tantas redes sociales, pero mi educación una vez más me traicionó y me dijo, no hables del tema. Es muy poco elegante si quiera decir su nombre. Y decidí llevarlo en silencio toda mi vida. Y uno piensa, ¿para qué hacer ciertas cosas que puedan revelar la verdad de otros? Y en este caso, yo pensaba, ¿para qué en el amor y la educación del alma y la elegancia del alma, uno no puede mandar sobre los demás? Uno es responsable de sus propios actos, pero no de los actos de los demás. Así que yo tenía que seguir adelante y adelante y adelante. Yo aquí era la editora de la revista Elle. Todo el mundo me había sentado en Chanel, pero al mismo tiempo mi corazón estaba destrozado. Difícil hablar de esto, perdón. Pues es importante que lo sepan. Todo esto hacía más pronta mi maternidad. Y qué dolor y qué humillación yo sentía todo el tiempo, pero al mismo tiempo estaba viviendo en el mundo de los más privilegiados, de los que están en todos los desfiles, de los que todo el mundo aplauden, de las personas que van y la gente dice, ¿qué fregona eres y cómo has logrado todo? Pero yo por adentro no podía ni respirar. Pero qué oportunidad de renacer. Muchas personas pueden tirarse y decir, aquí se acabó. Y muchas otras como yo deciden luchar. Y deciden irse con todo y contra todo y cómo debe ser, con orgullo y con honor y trabajando. No quería que se me olvidara nada. No podía seguir viviendo en la burbuja y la primera fila en cualquier desfile del mundo. Ya no era lógico, no era congruente. No podía yo estar fingiendo algo que al mismo tiempo, cuando yo llegaba a mi realidad, era como, ¿y ahora qué? ¿Con qué pago el departamento? ¿Qué quiero dejarle a mi hijo cuando crezca? Y decía, en la más. Pues ahora sí, me toca ponerme la pila y voy a empezar a hacer mis empresas. Porque el mismo trabajo te cuesta trabajar para una revista de moda que hacer tu propia industria. Y lo que sí tenía claro era que quería ayudar a México y que quería ayudar a los diseñadores mexicanos. Sabía que con el concurso que había inventado ya los había ayudado bastante. Los puse en portadas, los hice muy ricos a muchos, a otros los ponía en posiciones increíbles. Pero yo, ¿dónde estaba? ¿Y dónde estaba mi futuro como empresaria? Después me casé. Las cosas luego no pintan tan mal. Me casé, duré cuatro años y tuve a mi segunda de besita. Pues casualmente y la vida te va llevando como por otros caminos y otra vez me quedé sola. Pero ahora la responsabilidad se hizo por dos. Algo que aprendí de mi mamá y que me molestaba tanto cuando lo oía y me decía jamás en tu vida por ningún hombre dejes tus sueños. Jamás dejes de trabajar en ellos porque no importa con quién te cases. Yo ya había tenido tres anillos de compromiso. No importa si es una persona de la realeza, lo cual era verdad. No importa si es con el amor de tu vida, con el que me iba a casar y tuve un bebé. Y no importa quién sea, tú nunca dejes de hacer lo tuyo porque nunca sabes lo que va a pasar. Y yo decía ¡Ay mamá, cállate! No me gusta oír que digas eso. Hoy pasé el tiempo y digo ¡Qué razón tenía! ¿Qué hubiera pasado si yo no le hubiera hecho caso y hubiera dejado todo por el primero? ¿Dónde estaría ahorita? Y si hubiera dejado todo por el segundo, ¿dónde estaría ahorita? Veniendo, ¿qué? ¿Por dejar mis sueños? Y entonces decidí que mi mamá era la mujer más sabia del mundo y entendí que uno como mujer nunca puede dejar sus sueños de lado. Jamás. Por ningún hombre. Por ninguna circunstancia y menos forzadas. Creo que es súper importante que uno los quiera dejar porque ver a ser una familia es súper válido, pero cuando su carrera está a punto de edificarse. Nunca antes. Esa es mi opinión. Bueno, para nada quiero decir que estar en desventaja y en dolor te hace más fuerte porque entonces volvemos a ser víctimas todos. Lo que sí quiero decir es que al parecer la desventaja para muchos es algo que es contrario a ti. Pero ¿qué creen? Para mí solo fue un aliado. Fue una palanca para crecer más y más. Jamás vi el dolor, ni la humillación, ni la tristeza como un puente para salir para abajo, sino lo vi para saltar hacia donde más pudiera. Jamás me dejé caer. Y fue una cosa que de verdad cuesta mucho trabajo. Hoy tengo 12 empresas, de las cuales las 12 facturan muchísimo. Una o dos ahí van caminando. Las demás son increíblemente exitosas. Tengo tiendas, tengo el sitio de e-commerce, tengo proyectos que están levantando a México y llevándolo a lo más alto en lo que se puede percibir nuestro país. Con los creativos mexicanos, con la gente que realmente hace bien las cosas. ¿Y todo por qué? Por miedo. Con la gente que dice, no tengas miedo. No, sí, ten miedo. Ten mucho miedo. Porque el miedo te hace sacar las alas para volar. Si tú no sientes miedo, jamás vas a saber de lo que eres capaz. La gente que siempre vive en ventaja, a veces me da tristeza. Porque pienso, nunca vas a saber lo que es tener hambre y tener tanto miedo que te hace levantar un coche. Son cosas que solo las mujeres que tienen hijos me pueden entender. Y son cosas que solo las mujeres con mucha garra pueden entender cuando uno está en una situación donde o sobrevives o te mueres. Cuando la gente, cuando me salía de la revista del todo mundo decía, pero ¿cómo? Si acabas de traer a Jean-Paul Gaultier y eres el éxito de cualquier programa de televisión. Y yo, es justo el momento. Porque uno no puede vivir engañado con espejismos. La única forma en la que uno puede lograr éxito es trabajando. El Instagram hace que todos nos confundamos. Ver mujeres que llegan tan rápido al éxito. Y pensar que, qué fácil, ¿no? Gana cuánto dinero y en cuánto tiempo se hizo famosa. Eso es uno de a mil o de a millones. El verdadero éxito viene con trabajo y con muchos escalones que hay que pasar. Y solo habiendo pasado todos estos escalones, uno lo puede lograr. No hay salidas rápidas ni shortcuts para el éxito. Solo el trabajo. Y de paso a paso. Hoy tengo 40 años. Me estoy quitando uno. Pero esos 40 años, yo empecé a trabajar a los 18. Y hasta ahorita empiezo a ver la luz. Cuando más desesperada me sentía, decía, es que ya, ya di todo lo que tenía que dar. Y otra vez apareció una sorpresa para entender que lo bueno apenas venía. De verdad. Después de 20 años, uno empieza a ver que sí se puede. Quisiera decirle a las mujeres que jamás, jamás dejen sus sueños de lado por nadie. Que nunca permitan que la educación latinoamericana nos haga pensar que la única forma de ser reconocidas es estando cerca de alguien. No hay nada mejor que hacer una pareja con un hombre que respeta lo que tú eres. Que te empuja a ser mejor. Eso es el verdadero amor. No la gente que te pisa para que tú no seas exitoso. No la gente que te quiere ver humillada. Eso no es amor. Amor verdadero es cuando alguien quiere hacer una familia contigo y te levanta y hasta te anuncia como posible candidata para la presidencia. Obama, Hillary Clinton. Las mujeres de verdad y los hombres de verdad y las parejas reales son las que se empujan unos a los otros. No que uno empuja a otro hacia abajo para que el otro brille. Esa es la verdadera situación en México y en el mundo. Ya no se vale estar abajo de ellos ni tampoco arriba de ellos. Se vale hacer equipo. Y no se confundan, por favor. Jamás mujeres se confundan en que es el momento en que todas tenemos que tener estos derechos de trabajar, de ser reconocidas. No, no es que sea un derecho. Es que es lo que toca hacer desde que nacimos. Y creo que haber hecho lograr encontrar a hombres lo suficientemente inteligentes y seguros de sí mismos para poder crecer en este mundo es nuestra mayor labor. Quiero decirles que después de tantos años y de tanto caer, lo único que puedo decir es que mis grandes fracasos han hecho que mis grandes logros sean posibles. Jamás en mi vida imaginaría a mí misma parada hoy aquí haciendo un TED Talk si no hubiera sufrido tanto. Si no me hubieran dado tan duro como para yo sacar las alas así y decir, ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? Uno no puede serlo si no sufre un poquito. Si se pueden evitar el sufrimiento, qué bueno, qué elevados sean todos. Pero si toca sufrir, véanlo como la oportunidad más grande de crecer y de ser alguien porque de verdad no hay de otra. No hay de otra. No hay otra opción. La vida nos da un shot, una oportunidad para ser excepcionales. Y en nuestro país y en nuestra cultura, desafortunadamente, primero hay que quitarnos de un gran peso de encima para lograrlo, pero no importa. Lo importante es que sepamos llevar el equilibrio, ser mamá, ser una businesswoman, estar presente con tus hijos y ser amorosos y lograr que sean amorosos, darles todo el amor y al mismo tiempo que tus empresas fluyan y al mismo tiempo tener una pareja. Todo se puede. Todo se puede. Nada de que uno tiene que escoger. O eres feliz o eres exitoso. No, no, no. Se puede todo. Se puede tener hijos, se puede ser exitoso, se puede tener empresas, se puede tener hijos educados y sanos. Todo se puede. El cielo es el límite. Nadie tiene derecho a limitarnos, ni el cielo. Entonces, con este TED Talk y con estas palabras quiero cerrar mis 15 minutos diciéndoles que si yo pude, todas pueden. Gracias. 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 ¡Gracias!